¡Qué guinautas! Ya saben que la temporada de premios a las mejores producciones cinematográficas empezó, pero también es momento de darle el premio a lo mejor de lo peor. Así es, los Rossi Awards, que son los premios a lo peor del cine, ya tiene sus nominados y 50 sombras más oscuras, La Momia y Transformers lideran la lista. Ya saben que hay rachas buenas y malas para todos, y cada año nos deleitan con sus malas actuaciones y sus malas elecciones de proyectos. Este año, Tom Cruise por La Momia, Johnny Depp por Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, de la verdad no es de sorprenderse. Jennifer Lawrence por Mother y hasta Emma Watson por la película The Circle Of tuvieron sus nominaciones como peores actores por su trabajo en el 2017. Aquí les van los otros nominados. Como peor película, Baywatch, la película de Emoji, 50 sombras más oscuras, La Momia y Transformers, El Último Caballero. Como peor actriz, Katherine Hagel por Unforgettable, Dakota Johnson por 50 sombras más oscuras, Jennifer Lawrence por Mother, Tyler Perry por Boo 2 y Emma Watson. Como peor actor, Johnny Depp, Tom Cruise, Jamie Dornan por 50 sombras más oscuras, Zac Efron por Baywatch y Mark Wahlberg con dos nominaciones por Guerra de Papás 2 y Transformers. Como peor actor de soporte, Javier Bardem por Piratas del Caribe, Russell Crowe por La Momia, George Duhamel por Transformers, Mel Gibson por Guerra de Papás 2 y Anthony Hopkins por Collide y Transformers. Como peor actriz de soporte, Kimba Singer por 50 sombras más oscuras, Sofia Boutella por La Momia, Laura Haddock por Transformers, Goldie Haunt por Snatcher y Susan Sarandon por A Bad Mom's Christmas. Por peor combinación o acción, 50 sombras más oscuras por todas sus escenas de sexo y con juguetes sexuales, Transformers por todas sus interacciones entre humanos y robots, La película de emoji por tener emojis molestos, Piratas del Caribe por todas las malas escenas de Johnny Depp y su rutina de alcoholismo, y Budos por sus vestidos y pelucas. Como peor director, Darren Anorofsky por Mother, Michael Bay por Transformers, James Foley por 50 sombras más oscuras, Alex Kurtzman por La Momia y Tony Leonidis por una película de moche. ¿Qué opinan, Kionautas? ¿Ustedes preferirían ganar algo a lo peor del cine o mejor no ganar nada? ¿Ustedes preferirían ganar algo a lo peor del cine?